que nos recuerdan el carácter alegre y arriesgado de nuestro pueblo, que ustedes lo disfruten. Muy buenas tardes, damas y caballeros, niñas y niños. Bienvenidos a la ciudad de México. Aquí está su casa, el Rincón Mexicano, del Parque Xcaret. Muy buenas tardes a ustedes, damas y caballeros, y bienvenidos al Rincón Mexicano, aquí en el Xcaret Parque. Estamos listos para dar inicio con este espectáculo coestre, con toda la alegría y el sabor de nuestro México. Estamos listos para empezar nuestra exhibición de la hostia, con toda la joya y el sabor de México. Aquí podrán apreciar la charrería, el más mexicano de los deportes. Aquí podrán apreciar la charrería, el Rincón Mexicano de todos los deportes. Les quiero presentar al Mariachi, ¡Vive México! ¡Vamos a la charrería, ¡Vive México! También a mi compañera y amigo narrador Justo Aguilar. Muchas gracias, y también a mi compañera y bellísima Patricia Santana. Muchísimas gracias, les presentamos a todos nuestros chavos y a nuestras amazonas, con este tradicional desfile de banderas. Con mucho orgullo quiero presentarles a continuación, a nuestro lábaro patrio, símbolo de la unidad y libertad nacional. La bandera de México, que viene acompañada por el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Que es acompañada por la bandera de la Virgen de Guadalupe. Pero esto no se queda así, les quiero pedir que me acompañen. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Y ahora los quiero escuchar a todos en un sueldo de grito. ¡Viva México! ¡Eso! ¡Un aplauso muy bonito! Que se sienta la alegría y el entusiasmo. Bienvenidos a nuestro país, bienvenidos a México. Todos ustedes, familia bonita. Es un honor tenerlos aquí con nosotros. Y vamos a comenzar. Con mucho gusto les quiero presentar a continuación, del meritito San Luis Potosí, a nuestro charro Héctor Flores, con lo mejor de la cala de caballo, también denominada, la suerte del silencio. Les welcome to our charro Héctor Flores, and the first trick that we present is one of the most popular and is known as raining. La cala de caballo consiste en demostrar la buena rienda y educación del caballo charro. Raimi is a strikingly elegant demonstration, but the charro demonstrates the education and the skills of his work. Se prepara. Y a rayar caballo, sí señor, ¡qué chulada! ¿Qué te pareció, Augusto? Magnífica, la mejor que he visto las últimas semanas, Katy. Vámonos, charro. No más no se vuele, por favor. Continuamos y vamos a ver los giros completos. Son giros que se realizan tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Now, Héctor performs the trick of the sides, which are full turns taking place both of the left and right sides. Hay que observar como el caballo intenta clavar su cuarto trasero sobre la arena y es así como muestra su fortaleza. Watch as the horse sticks his hind quarters in the sand, a demonstration of his strength. Continuamos por su lado izquierdo. Por reglamento son requeridos tres giros, pero pueden ser muchos más. En competición, por reglamento son requeridos para performar tres lapsos, pero pueden ser muchos más. Continuamos con los medios giros o medios lados. Ahora, twists and pivots. ¿Será como el carrusel? Ladies and gentlemen, now we present our equestrian team who will demonstrate for us a combined a routine with women in dressage and highest level etiquette known as the carrusel. Y se presentan estos seis apuertos y valientes chavos, todos ellos orgullosamente mexicanos, sí señor. Y comenzamos. En la doma se puede apreciar el excelente entendimiento que se logra entre jinete y caballadura a través de largas horas de entrenamiento. Y aquí vamos a observar estos apoyos y cederes de pierna en un movimiento grupal de nuestros caballos. Y todo es realizado con firmeza y con un ritmo carencioso y coordinado. We can observe step and leg movements that are performed in group movement by our forces and everything is done with coordinated rhythm. Y ahora sí, los dejo con la voz de Roberto el Mariachi, vive México. Con tu cielo, tiene belleza tranquila, con un rayito de luna prendido en su quietud. Son tus mujeres preciosas, tan florecidas, hermosas, como un ramito de rosas, hermosas. ¡Ay, hacia los saltos de Jalisco! Y arriba Jalisco, sí señor. Tierra, tierra linda, juridillo, corazón, tierra linda, tierra de ofrecer, toda mi alma, tierra mía, yo te voy en mi canción. Y qué bonito es lo bonito y esta música mexicana por parte del mariachi vive en México en la segunda voz también mi compañero Manuel acompañando a Roberto y vamos a continuar y para la bomba los caballos ideales son los ejemplares de la raza andaluza y la raza azteca. Por el recorrido de los caballos idealmente son la Alba Lucha o la Azteca. Hay los saltos de Jalisco, es mi tierra, tierra linda, juridillo, corazón, tierra linda, tierra linda. Les quiero presentar a nuestro equipo de puestas, adelante está nuestro charro Azael, después Arturo Güemes, Alfonso, Julián, Manuel y Álvaro. Un bonito aplauso para todos ellos. Que todas las tardes nos regalan este bonito espectáculo de puestas. Es la fiesta de la tierra mía, que se alegra con canciones y mariachi y reto un sol. Y esta linda que se alumbra, con la clara luz del día, es un ángel de entusiasmo, de calor. Y así termina su presentación. Y vamos a continuar y tenemos para ustedes un hermoso ejemplar de raza andaluz que ejecutará distintos movimientos de alta escuela y también realizará un entrenamiento de rejonero a caballo. Ladies and gentlemen, now we have for you a beautiful andalusian specimen. It will run for you various high school movements and also perform school fighting training on horseback. Les presento a nuestro charro Azael, que trae este hermoso ejemplar de quino. En esta tarde, comenzando el mes de febrero de 2017, bienvenido a este año nuevo, esperando que para ustedes sea un año lleno de oportunidades, de encontrar mucha felicidad en todo lo que hacen y agradecidos como siempre con contar con su presencia. Gracias por elegir nuestro destino para pasar sus hermosas vacaciones y una felicitación especial para toda la gente que está festejando algo especial el día de hoy. ¡Su cumpleaños! ¡Su aniversario! ¡Su divorcio! ¡Ah, sí! ¡Sí se rieron, ¿verdad? ¡Vamos a ver! ¡Mire usted qué bonito paso español nos regala nuestro caballo estirando sus manos delanteras! ¡Eso! ¡Mire usted! El caballo de raza andaluz posee un cuello fuerte y arqueado como de cisne, crin, cola y tupé abundante y ondulado. Y como ustedes pueden apreciar, un paso elegante, coqueto y bailarín. El caballo de Andalucía tiene un caballo fuerte y arqueado como de cisne, caballo, caballo, caballo y caballo y como ustedes pueden ver, un elegante y maravilloso stepdancer. Y aparece ya Manuel con esta carretilla de entrenamiento que nos asistirá con el rejoneo a caballo. ¡Bienvenido, Manuel! Ahora podemos ver a nuestro charro Manuel que nos asistirá en el rejoneo para el bullfighter en el horseback. En el rejoneo la forma de torear es a caballo que con fuerza y agilidad se esquiva al toro de manera eficaz y artística. ¡Ole! ¡Ole, Charro! En el rejoneo la forma de torear es a caballo que con fuerza y agilidad se esquiva al toro de manera eficaz y artística. En el rejoneo la forma de torear es a caballo que se ejecuta con banderillas, rejones y palomas que deben de ser clavadas a cibero, en el centro de la carretilla de entrenamiento. Azahel está haciendo diferentes movimientos que se ejecutan con un rejoneo con pequeñas flasas que deberían ser colocados en el centro de la torre de entrenamiento. Azahel tiene en su mano esta asta de madera con una punta de acero afilada, decorada en rojo con azul. Burlando esta carretilla de entrenamiento logrará... ¡Ole! ¡Clavarla! ¡Sí, señor! Y les pido un bonito aplauso para nuestro equipo. Y una de las sueltes indispensables dentro de la charrería es, sin duda, el floreo de Reata Osoga a caballo. ¡Y les pido! ¡Ladies� y heredarmen! Una de las mapas facilidades en el almac AOSA! ¡Não, no hay duda! Gracias.